Nuestro gobierno va a ser un gobierno incluyente, en el que tú vas a ser participante de ello. Así será mi gobierno. Un gobierno donde de verdad exista la soberanía nacional, donde tú decidas dónde quieres ir. Conmigo iremos a la mano hacia el éxito. Güey, diga por favor que sí grabo, no estés mamando. Es que la cosa es que intenté, estaba poniendo primero. Por favor, por favor. Es que primero puse la lámpara, primero puse la lámpara. Y cuando ya no puse el cassette. Pero no se preocupe patrón, ahorita yo le voy a conseguir los votos. Usted no se preocupe, yo le voy a conseguir los votos. ¿Por quién van a votar estas elecciones? Ay, señora. Ay, señora, bueno. ¿Qué pensaría usted si mi patrón, si la campaña de mi patrón le ofrece una bolsa de despensa hoy mismo por su voto? ¡Wow! ¡Wow! Una pregunta, ¿qué dirían ustedes si fuera legal matar a sus hijos si a los 18 años no hace nada de su vida? O sea, si ustedes dicen, mi hijo no hizo nada hasta los 18 años. O con una hacha. Justo aquí. Ah, harakiri. Ah, harakiri. ¿Son mayores de edad? Sí. Estoy solicitando casting para una película poro, no se crean. Quiero saber, ¿por quién van a votar? Ay, no sé, aún no saben. ¿Aún no saben? Ah, porque yo quería platicarles acerca de mi partido. ¿Sabían que es legal matar a sus papás si sus papás no les están dando dinero semanalmente? ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¿No quieren participar? O sea, ¿venderme su voto? ¿Qué dice? Todavía no. ¿Me vende su voto? ¿La puedo anotar aquí como que me vendió su voto? No. Señora. Muy mal. Señora. Gracias. Ese ego, señora. Ese ego, señora. Entonces, ¿no la anoto aquí? La voy a anotar como rebelde. ¿Quiere 100 pesos por su voto? No. ¿Por su IFE? ¡Wow! Esa es una oferta tentadora. Un litro, un kilo de frijoles. No, gracias. Mejor así. Un kilo de frijoles y una bolsa de arroz. Por ejemplo, también es legal engañar a la esposa si la esposa no es activa, pues, en la cama. ¡Wow! O sea, es legal, ¿eh? En mi partido. ¿Engañar a la esposa? ¿Por qué? ¡Ay, no, señora! ¿Qué? 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 Le estoy dando las propuestas que mi partido tiene, señora? Señora. ¡Wupsi! No les doy dinero. Les ofrezco una noche de pasión conmigo. Por su voto. ¿Ah, sí? Ah, no, pues así. Ningún otro partido lo está ofreciendo, ¿eh? No, señor. ¿Cuánto me pide usted por el voto electoral de estas elecciones? ¿Cuánto me pide? Nada, nada. Y discúlpame, pero... Ah, ¿por qué? No me suelte, señores. Tenemos una conexión. Tenemos una conexión. No me suelte, señor. Rebelde. Rebelde. Te voy a poner rebelde. ¿Acto normal? ¿Normal? ¿Normal? No, tú es normal. No, tú es normal. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete, comenta y comparte porque... O pelénse en los comentarios dentro de todos ustedes, pero... Un consejo muy grande a todos ustedes. Voten por quien chingados quieran, pero tienen que ir a votar, la verdad. Si no, ¿de qué va a servir su voto? Tienen que ir a votar. Un huevo, por el que quieran. Por el que quieran, pero voten. Y pues, ¿mande? Sí, te puedes ir ya. Ah, ¿segura? ¿Quieres Kevin? Sí, amigo. ¿Quieres Kevin el vocalista, güey? Sí, güey. No mames, güey, tengo todos tus discursos en iTunes, güey. ¿Qué chingón, güey, gracias? ¿Me puedo tomar? ¿Qué onda? Ah, sí, ¿qué onda? Sí, tomas.